No sé Cuando salió por fin la vacuna ¡Ay! Cuando salió por fin la vacuna, mía Cuando salió por fin la vacuna, también salieron negacionistas Diciendo que eso era una locura, lo digo yo con el campeonista Miguel Bosé piensa como ellos, Miguel Bosé con la cara banca Miguel Bosé con los ojos negros, Miguel Bosé como un oso panda A ver, para que no sabemos lo que tiene la vacuna La embarcación, la gran proceso, va pasando todas las pruebas una por una Va cumpliendo el protocolo, con el mero y con cuidado Y como buena española, ya está garantizado Que seguro que va a estar lista, cuantito el pobre se haya acabado ¡Y para cumbara, vente a bailar! ¡Vente a bailar! ¡Vente a bailar! ¡Por fin la vacuna, vente a bailar! ¡Vente a bailar! ¡Vente a bailar! ¡Azúcar!